hola amigos bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con 7 days to die pero esta vez estamos en el día 20 día 20 son las 6 de la mañana y han habido destrozos tengo que moverme rápido 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 a ver si puedo dejar algo vale han habido destrozos abajo en la noche anterior por lo tanto bueno y recuperé algo es decir estas dos columnas las volaron recuperé una de las otras no he podido recuperar entonces lo que vamos a hacer es ir a la hormigonera escucharme bien me voy a ir a la hormigonera que he conseguido en el capítulo anterior lo habéis visto va paso de este oh no oh no porque encima me caigo levántate desgraciado estoy herido ¿de que estoy herido? jaja vale ¿porque tengo un tiro con ser un hormigonera? toma no se te ocurra tocarme mas hey que esto pega duro pega duro y si no estoy herido guau va a ir a maner al comenzar vaya a morir al comenzar pero bueno no pasa nada comentaba que cerca hay una hormigonera que lo está puesto en el vídeo anterior cierto no lo he terminado de editar lo tengo que editar bueno pero cuando lo veáis está en el vídeo anterior y allí voy a hacer las voy a trabajar el hormigón para empezar a hacer cosas en el hormigón para afrontar la noche del 21 que va a ser difícil ¡eh! ¡lobis! no hay caminos chila ¿rápido? ok ¿qué es lo que pasa? cuidado con la bici ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? adiós vale cogemos la bici vale la plantamos aquí me caí como un tonto ahí de verdad vale venga vamos entonces creo que necesito arena y a ver que no consigamos ningún zombie pero bueno tenemos tiempo porque es el día 20 y la horda llegará la noche del 21 así que tenemos tiempo para trabajarlo vamos con calma poco a poco y buscando los materiales necesarios me va a hacer mucha falta piedra vamos aquí aquí cogemos esto venga necesitamos mucha piedra piedra y tierra ¿no? o arena no sé qué es eso por cierto los zombies esta vez son mucho más fuertes es increíble rompieron los muritos esos que yo puse las columnas de yo las hice de adoquines y las rompieron como si fuese papel así que esta vez los zombies son más más fuertes es aquí ¿no? no no más adelante no está la obra así que vamos más adelante poco a poco hay que irnos metiendo en los edificios no me corre tanta prisa aunque hay que hacerlo y mudarnos de de este pueblo fantasma de esta de esta zona de desértica vamos vamos no sé qué necesito yo para poner a trabajar el cemento a ver a ver qué necesito para hacer hormigón hormigón para hacer el bloqueo de hormigón necesito mezcla de hormigón y para hacer la mezcla de hormigón necesito esto y cemento y para hacer el cemento no me digas que no tengo cemento ayer lo estaba viendo a piedras bueno pues y aquí no lo puedo hacer en una mesa ¿no? ¿de dónde puedo sacar yo eso? por aquí hay zombies pero no sé dónde están qué rabia y aquí este no tiene cemento pero voy a subir a ver qué puedo ver aquí hay cajas que no sé si tienen algo dentro necesito cemento va unas telitas y puedo subir ¿no? ¿dónde habla cemento? ¿dónde hay cemento? ¿dónde hay cemento? ¿mesas de trabajo? o algo a ver si de aquí arriba se puede ver algo ¿dónde hay cemento? ¿por qué esto? ¿qué es? esto no es cemento ¿no? piedras aquí hay un zombie que ya le vamos a matar ahí viene ahí viene es ese cemento voy a subir ahora a buscarlo tengo unas misas puedo sacarle no me pegue no me pegue es que estoy tratando con sumo respeto como subo mira aquí hay otro, debe haber muchos, una obra abandonada una, un juego de zombies, que no puede, me envenenar el desgraciado medio de mi corazón, medio de mi corazón me estoy desangrando, me estoy desangrando, voy a tratar de salir, por si muero vale, no morí quiero escuchar otro zombie, uh, vienen dos voy a tratar de, del psicólogo en las flechas, me ayudaron un poco uh a ver aquí vienen van cayendo, pero ninguno se mueve todavía ahora sí a ver si me devuelves algunas flechas me falta cemento, no puedo perder tiempo no hay media voy a ver como hago para buscar el cemento de hecho no me estoy envenenando ni en la, ni en ver la, como se llama la experiencia que llevo que quiero llegar a 25 para hacer la moto ni siquiera me estoy envenenando, ¿de qué es esta receta? ah doble storage en la mesa mmm vale, perfecto ahora, ¿cómo subo? uh, otro bueno casi me sorprende uy y no tengo para curarme, ah no tengo para curarme, pero ¿por dónde puedo subir? esta obra no tiene para subir tengo que hacer tengo que hacerme la escalera ya y arriba hay zombies seguro bueno, no pasa nada voy a tomar algo tomamos algo y comemos este ok a ver a ver ¿por dónde puedo subir? ¿por dónde podré subir? por aquí por aquí se puede subir ok vamos a ver si podemos lo ponemos lo ponemos aquí esto lo ponemos ya aquí directamente no aquí lo hacemos más oh, qué lío, ¿eh? para poder subir es un lío entonces otro aquí otro aquí ya a ver si llegamos a la escalera así y por ver si aquí hay cemento ¿dónde está? a mi lado me tiro yo me tiro ¿qué son dos? arriba hay más arriba hay más bueno a ver se me viene primero el uno yo puedo intentarlo esto tiene las manos largas muy fuerte el otro me da en el corazón bien bien a ver, vente aquí hay algo cerca mientras no me salga por detrás ok 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 ahí hay uno que necesito es cemento no hay cemento no tremendo golpe me he metido bueno, aquí no hay cemento señores voy a ir a hacer cemento ¿qué quieres que te diga? para hacer cemento que necesito cemento en la mesa con piedra en la mesa piedra tenemos poca vamos a ver si lo puedo hacer yo en la forja vamos a intentarlo en la forja si lo puedo hacer en la forja vengo a picar piedras y si no pues nada lo haremos de movimiento raro la cámara bueno, vamos a ver qué podemos hacer y no tengo para curarme ok ah sí en casa debo tener algo para curarme a ver el aloe es lo mejor vamos aloe aloe perfecto vamos para que estamos aquí picamos este que también me da algo no es posible que muera bueno, bueno no paran de gruñirnos un objeto vamos a regresar a casa a buscar con que está hecho esto arena no lo sé pero no quiero perder tiempo va a estar dificilito el día 21 bueno, la noche del 21 yo lo que estoy pensando quiero poner muros de cemento de concreto, de hormigón y por eso es la idea de hacer el hormigón hacer muros y poner muchas trampas de madera que por cierto debería hacer los pinchos ya unos pinchos tengo que empezar a trabajarlos desde ya a ver, pinchiviris y buscándolos aquí están puedo hacer 31 pinchos nada más que son caros los pinchos son sumamente caros muy caros de verdad venga ok ok, vamos a ver subimos a ver si lo podemos hacer arriba un poco rara esta entrada pero bueno es lo que se me ocurrió por ahora vamos a ver si puedo hacer cemento aquí yo creo que no algo me dice que no dejo la puerta abierta porque aquí no sube nadie a ver si puedo hacer cemento si puedo hacer cemento perfecto entonces vamos a la piedra aquí activamos y nos podemos hacer cemento que es muy poquito es muy poquito aquí tengo esto voy a guardar aquí arriba aquí tengo medicamentos aquí voy a guardar esto uno de estos me voy a tomar ah, no puedo tomármelo no es como antes antes creo que me lo podía tomar me podía sacar alguno o algo de eso y esto y esto la bendita de esta vamos a usar me estoy muriendo no vale la pena comerme eso déjalo ahí que me he tomado me estoy muriendo me voy a morir pero bueno por lo menos muero en casa bajando dale galera bueno voy a seguir haciendo un poquito de voy a intentar hacer un poquito de cemento es muy difícil ya sé que puedo hacer el cemento allí entonces voy a buscar piedra para hacer cemento piedra y madera para hacer los pinchos cemento y pincho me caí a ver ok a ver necesito hacer cementos y piedra a ver vamos a guardar esto vamos a guardar esto 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 creo que es solo que voy a guardar nada más vale como vamos muy poco cemento pues ahora sí que raro que raro porque me deja hacer poquito voy a llevar unos cuantos cementos y con esto receta esto pero ya 10 ufff y para hacer esto bueno bueno con 25 puedo hacer yo la si 24 puedo hacer ya la mesa y lo del hormigón también está difícil porque también necesito piedra más piedra necesito uff una fina con piedra una fina no puedo hacerlo aquí claro bueno me voy voy a buscar piedra madera tengo los pinchos encima los pinchos pues llenaremos la noche de pinchos aquí todo esto va a estar lleno de pinchos nos vamos a buscar piedra uff perdón piedra y madruki ha estado difícil 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 pero no imposible venga aquí estamos dos en uno ok las piedras no las desperdicio ninguna vamos vámonos donde puedo sacar madera madera que hay algunas en el suelo piedra cemento sería ideal piedra la puedo sacar de aquí vamos a ver si esto me da piedra que yo creo que sí y metal me dará bueno vamos a sacar de aquí va a ser bastante cemento ya sacaremos madera metal no me da tierra o arena a ver metal no me da pero bueno es algo, es algo, es algo una de las cosas que necesito piedra y madera tengo que hacer bueno voy a seguir picando y apenas suceda algo volvemos, ok y si no tratar de llegar a 25 y tener yo eso en mi casa para hacerla para hacerla cemento sería ideal ahí viene alguien ya la pistola la tengo para cuando no tengo estamina que debería tomarme un café ok ok venga piedra ya tenemos 97 poca están adentro ellos peleando hoy o vienen, no sé bueno bueno como dije voy a seguir picando vamos a ver vamos a ver que lo no sí pero lo 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 ¡Gracias! 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 Hay un guardo por ahí dando vueltas! Creo que quiere hacer algo conmigo Pero Mira aquí dentro es que me provoca entrar, pero ahora no es el momento Es el momento de concentrarme en lo que voy a hacer para la noche del 21 Estoy aprovechando que tomé café y exploté bastante el hecho de que no me cansaba tan fácilmente Mira esto aquí dentro Tengo unos 46, tampoco es que sea mucho ¿No? ¿Se me acabó eso? ¡Oh! Toca irnos A por madera ¿Qué dice? ¿Que me estoy muriendo de qué? ¿A de ser? Vale Ahora falta ir a buscar madera Y bueno Ya veis lo que estoy haciendo Entonces mi plan es que lo vamos a ver el día 21 Que este vídeo sea así de corto Cortar mucha madera Cortar mucho piedra Y esta noche Tratar de montar algo Puede ser La mesa de Workbench La mesa de trabajo O bien La cementera Pero tengo que hacer algo Y regreso a casa para reparar el pico Porque no me funciona Y poner las trampas aquí No para esta noche Sino la siguiente Espera Voy a hacer los dos muros que me faltan aquí Los dos Pilares de la A ver Aquí Son ocho Ok Y Esto Necesito dos Ok Pero esto lo rompieron De verdad De un malotazo Y de día Era de día No era ni siquiera de noche De noche No sé si pueden tumbar este edificio Me tumbaría en la base que estoy haciendo Sería algo feo Bueno, vamos a intentar subir A ver qué pasa Vamos a ver qué pasa Esto sigue trabajando aquí La cementera Cemento Venga, cemento, venga Ok Vamos a buscar para reparar el pico Vamos a buscar para reparar el pico Aquí Y bueno, como dije lo voy a dejar hasta aquí Un video corto Pero para que sepáis lo que estoy haciendo Estoy trabajando No estoy sin hacer nada Para la noche del 21 Ni siquiera para esta noche Para la noche Para la noche del 21 Para la noche del 21 A ver si hay dentro La bike, aquí está Va a quitar todo eso Para que no moleste Y Me falta piedra Venga Ah, me traje los metales Bueno, es igual Qué rápido, eh Ha sido un machacante Y ya Me ha asustado Me ha asustado Y no sé dónde está Pero me asustó El 2 Bueno, mira, mira, está bien Porque eso me va a ayudar a subir mi 25 Venga Es el valiente ¿Un 2 o 3? 2 Pero sin tocarme, ¿eh? No me gusta No me gusta que me toquen Y me doy solo ¿Vale? 1 Un 2 Para subir de nivel Bueno, ya que rompieron Espera Quiero ver si esto Vamos a ver ¿Vale? vale ok bueno, como dije, lo dejo hasta aquí espero que te haya gustado más que todo para que veáis lo que he estado haciendo y en el próximo vídeo será el día 21 con su respectiva noche complicadita, pero bueno nos vamos a divertir, que la idea de este juego es esa, divertirnos, por lo tanto así que nada, nos vemos en el próximo vídeo, espero que lo hayáis pasado bien y con un besito, hasta la próxima chau, hasta el día 21 chau 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 ¡Suscríbete al canal!